Mi niña de luz Mi niña de luz Tú eres mi alegría 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 y aquí dejen mi vaca ay que bolsa estoy agarrando yo a ver si estoy agarrando mi ropa la tengo allá arriba y pues sí y ahorita no estoy ocupando el tráiler porque lo tengo en la pantalla de la cámara de la niña este retrovisor o algo así no sé cómo me llaman ustedes yo les digo pantalla y pues sí también me va a llevar su biderón porque a las doce le toca cada tres horas le toca comer y el cambio de pañata al día me siento un poquito mojada es el cargador del agua y bueno pues ayer lavé las mamilas y las herví para no decir de otra palabra como que se llaman no sé si ustedes hagan eso porque hay mujeres que no hierven las mamilas pero bueno es cosa de cada que no sin respeto pero sí así es y bueno mi gente hermosa nos vemos el ratito por fin ya nada más me falta barrer y trapear ya nada más dije ya como cansa pero por fin este terminé ya nada más la barrita y la trapeada les voy a enseñar como oh y me falta limpiar el tocador solo eso y me voy a probar esa ropa que estoy que me la voy a probar y nada 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 pero así voy a comer quedó ahí va ahí va esas toallas las ocupamos y ya se puse esto pero la cosa es que lo importante ya quedará ya el cuarto y voy a subir a almorzar y bajo otra vez para terminar ahora en la cocina y de ahí ya agarrar y trapear y bueno pues voy a poner de una vez esta ropa para que ahora sí la pruebe y además a mí me voy a hacer la playa arriba y voy a bajar y tengo que probar ya está sucia este libro es de mi beba y se la leo digo se lo leo pulgarcito es pulgarcito y pues sí así es como va quedando y bueno pues nos vemos en un rato ahí lo veo ya llego mi abuelcito estoy grabando ¿ya te dices cuenta cuánto tenemos? ¿dónde? oh hola hola ¿cómo están? ya me resurré miren tú sos bien guapetón nada más que sí me dejé crecer se dejó la barbita de abuelito me dejé la barba con canitas miren ya tengo canas es por el estrés es de mucho trabajo ya es mi abuelito y pues vamos aquí a cenar no me dio tiempo de cocinar pero ya saben pues vamos a cenar aquí unos taquitos parece que te compras 10 10 casas de comida mira mi abuelita ese es tu creo que son esos no esos son míos uy que rico esos son míos este es de mi amorcito no se va a caer al piso este es para mi amorcita sus quesadillas de pollo que me pidió sí miren quesadillas de pollo miren quesadillas de pollo y yo siempre a él me gusta con este mira mi amor tantísimas salsas que nos dieron ok mira mira no más ahora nos vamos a comer unas quesadillas que se me hace agua la boca mira bueno yo de vez en cuando de vez en cuando me tomo una guinness una cerveza negra me gusta mucho y a mi amorcita le traje un boing de guayaba ¿de guayaba? sí de guayaba sí sí un boing de guayaba mi amorcito cuando platiques o a veces bajan un poquito la voz ahora es como gritando sí le subo del volumen ¿verdad? ajá el amorcito tiene razón sí a ver como que soy así como suena como que soy bocina bocinas adiós bocinas tranquilo tranquilo y bueno nos vemos nos vemos porque vamos a disfrutar ahorita de estas y provechito para los que estén comiendo que estén desayunando almorzando cenando cenando provecho para ustedes y bueno sí así quedó bien nos vemos ay aquí aquí hola hola mi gente hermosa hace apenas les voy grabando mi bebé está durmiendo bien rico bien chiquita y pues ya nomás voy a hacer este clip para por hoy pero por hoy ya mañana pues voy a grabar bien hoy no grabé en todo el día pero ahora sí ya quedó más espacio por fin ahí quedó mejor eso es la mochila de trabajo de Maydaw y así quedó y ya como de ahí aquí está la coneta de Maydaw si quiere mocha y aquí la cari y pues sí así es mi gente bella y bueno pues nos vemos mañana bueno bueno otra vez acá vine por una leche para subirla una hormiga perfecto y pues sí ay 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 me dolió una hormiga ay 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 creo que es calambre ay 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 me dolió me dolió no se crean que me voy a meter la mano y decir no no así es por encima ay 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 y pues sí así es y nos vemos en el botón y otra vez un caldito de res que nos quedó ayer para hoy sí le puse cebollita aquí limoncito chilito yo sin chile yo sí porque a mí me gusta y se ve deli deli ya me has dicho poquito limón no soy mucho si si a veces le pongo más en mi mano y la pequerita neil está durmiendo según durmiendo porque de repente llora de ratito se despierta despierta y lo que pasa es que como que ya le está cambiando su rutina ya empieza este ya empieza ya como a estar ya despierta un rato como unos cinco o dos minutos está así despiertecita se despierta ya ya duerme ya despierta el sueño y se duerme ay se juega la cebolla un chilito miren unos chilitos guacamole ay se regresó luego le he hecho bastante 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 y luego me pica y se lo estoy sacando ya lo estoy sacando pero me gusta pues el picor el chile sabes bueno así es oye entonces esto cuando amosita no calientan nada las dos grandes si calientan bien si le subes más si las pequeñas nada nada bueno si calientan pero tarda tarda bastante y bueno yo le voy a echar un poquito de este orégano de orégano que me encanta más poquito no mucho para que no le tampoco luego si se le echa mucho amarga ajá no me gusta poquito y bueno nos vemos hasta mañana porque vamos a disfrutar de este carrito de res sabroso con elote miren 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 que rico Y nos vemos Mañana Así que este vlog sigue I love you So much Hola mi gente hermosa Buenos días Buenas tardes Buenas noches Por donde sea que nos estén Viendo Y pues Estoy aquí en el cuarto de mi mamirin Siriniririn Y pues estoy viendo A lo que le puse en modo Para Para hacer este clip Como estas comerciales Puse así en modo para Para poder grabar Y mi baby hermosa Está viniendo En el sillón Pero ahora mejor La voy a acostar acá A dormir Aquí en la cama Es mejor Como que Como que no Eso que Quedo en el sillón Mejor en la cama Ya empezó a hacer la novela La voy a bajar un poquito Un poquito Un momento Porque la voy a Y pues ya Me puse me hace más seguro en la cama, les voy a enseñar a mi bolita, está bien dormidita ay, estoy como voy a quitar esta pijama, que es como suerte es que es de calor y ahí abajo tuve que prender la calefacción porque estaba frío lo bueno es que a mi chiquita me atapó con dos cobijitas así ya me pasa frío, pero ya aprendí de la calefacción yo en la mañana que me levanté sentía frío y cuando veo la calefacción apagada ay, 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 sí soy en los círculos que no creo que a nena, a nena es una bebé ella quedando a ver el todo y ya intenta agarrar la otra vez le puso así su chupancito en su boquita y así ya intenta agarrar su chupancito y listo, nos vemos tenemos aquí ya, las casitas bañaditas listas aquí la francesa estaba dormidita pero ya se despertó está llorando está inquieta, ya quiere ya su cuna pero pues ya nada más ya yo la vi se va con la silla y la bajamos y bueno, intentamos la señora me sacaste pues voy a bajar ayer que no les pude continuar pero había un pedacito me voy a cambiar y no les pude, este, cuando les grabo no les pude, no he podido así que grabar muy bien grabo muy pequeños los clics o sea, menos tiempo que se hace de muy poquitos minutos lo que pasa he estado muy dependiente de la niña bueno, a veces grabo cuando la tienda estoy ahí dependiente de ella y así que ayer la había subido para acá para vestirme ahí arriba como me bañé pero a la mera hora me bañé ya muy tarde y ya no me la puse y me terminé tomando otra vez la pijama es que yo soy de que me gusta andar con pijama todo el día o a veces me aburre la pijama y me pongo la ropa me cambio ay, también tengo unos cólicos creo que me va a visitar a ver si Andrés el que llega cada vez y pues ahora que vayamos al pediatra le voy a preguntar a la pediatra acerca de las llagas que le está saliendo a mi bebita que tiene una llaguita aquí no sé ustedes cómo lo digan es como una bolita blanca aquí aunque dice mi hermana que puede ser por el frío y calor porque aquí está calientito aquí está este medio calientito y allá arriba este en la cocina está calientito y en el cuarto de mi mamá está frío y entonces como que se va como que juntándole así y le salió eso pero no sé cómo va la onda puede ser por otra cosa no sé pero por eso voy a ir ahora que vaya al pediatra le voy a preguntar a su pediatra ¿qué onda? ay, me doy un estómago ay, me doy un estómago ay, me doy un estómago la madre bueno, me voy a cambiar y voy a tener la cama y me subo ay, me voy a llevar a la otra mamila porque no me voy a llevar a la mamila porque este ya lavé y herví las mamilas y entonces esta la voy a lavar y ya no me va a hacer un montón de agüita y después este ya el domingo que viene ya vamos a llevar a la niña a presentarla y ya este miércoles que entra y cumple los dos meses que padre estoy feliz ay yo creo voy a llorar cuando lo presente no no obvio voy a llorar yo soy muy sentimental soy muy chillona ay no voy a llorar le iba a poner un vestidito pero no le va a quedar es de seis meses tiene dos dos rositas pero uno es de lentejuelas y creo quien sabe no sé si le pique o no salga a mi porque yo soy así a mi me pican las lentejuelas este las etiquetas de atrás me lastima me pica telas así como uy así que que se siente como que se raspa ay eso también la pelusa igual tengo un suéter verde que que siento que me pica tengo que poner una blusa de manga larga porque no sienta que me pique yo pienso que la niña va a ser igual y bueno mi gente ve ya para la otra ya les hago bien el próximo vlog estuve haciendo muy cortitos los clips y decía voy a subirlo voy a subirlo voy a subir no lo hacía porque pues como les digo estaba el pendiente de la niña y así oh les quería decir que en un en el creo que en un en uno de los blogs yo expliqué acerca de que yo padezco eczema empezaba a contar nuestra historia pero empezaron a poner ahí en los comentarios que es este preclam preclamacia eso no yo no tengo eso no yo yo tengo eczema ¿verdad? porque por la lengua si desde antes de embarazarme ya tenía el eczema ay tengo comerlo de mi manita de mi chumbido ahorita me voy a poner la pomada de que quede ser de eczema y sí es que también no puedo comer este cualquier comida así bueno cualquier comida no es pero por ejemplo camarones cosas así no puedo comer me da aleja me da este luego lo de eczema me hincha la lengua y por eso y bueno mi gente bella aquí los dejo nos vemos en el próximo vlog y los quiero I love you